Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx No sé por qué Joel gritó arriba Lucerito. Explícame Mario, explícame. Pues porque esta canción, el refrito lo hizo Lucerito. Y es la época en que me imagino que la escuchó Joel. En mi época, que soy mayor, pues fue con Maite Gaos. Que fue uno de los grandes éxitos de Maite Gaos. Y bueno, hizo toda una creación. Que hasta la fecha también la recordamos. La de Lucerito, muy buena versión. La hizo más rápida. Pero realmente tiene que ser como un lamento. Como la canta Maite Gaos. Para mi gusto, es mejor la interpretación de Maite que la de Lucero. Pero para el tuyo no, ¿verdad Joel? A mí me gusta mucho más la de Lucero. Porque bien dice Don Mario, fue la época que me tocó. Esta canción en la versión de Lucero es más o menos del año 89. Fue de las primeras canciones que yo me aprendí. Imagínense. Y hasta la fecha, Lucero sigue cerrando con esta. Y con Cuéntame. Que las dos curiosamente son de la misma época. Y a la gente le prende. Y hace una dinámica y todo muy padre. Bueno, vamos a avanzar. Estamos arrancando la segunda hora de nuestro programa. Y retomemos esta historia que nos estremeció de inicio de semana. El robo a la casa de Silvia Pinal. Con la buena, nueva, de que Laura Zapata dice que intentaron robarla con el mismo modus operandi. Imagínense nada más. También estaba ella fuera de casa. Y las enfermeras le llaman para decirle que hay que pagar una deuda. Afortunadamente, ella reaccionó. Llamó a la policía. Y las cosas se quedaron ahí. Y no hubo ningún faltante en la casa. Pero se acuerdan que desde el lunes les estoy diciendo que es un modus operandi. Y Jaime Camil, acuérdate también. Así es. Con engaños. Gente de confianza que está al interior de las casas o de los departamentos. Sacan las cosas de valor y después hablan de extorsión. Joelito. Sí. Esto ocurrió hace tres sábados, según cuenta Laura Zapata. Mientras Laura se preparaba para The Music Battles. Y entonces de pronto ya le habló a la enfermera y le planteó la situación. Hay dos puntos muy interesantes que plantea Laura Zapata. Porque ya tuvo comunicación con Silvia Pásquez para compartir las similitudes de los hechos. Y resulta que tanto la enfermera involucrada en el tema de Laura Zapata como la enfermera involucrada en el robo a la casa de la señora Pinal provienen de una misma agencia. Sí. Y resulta que según Laura Zapata, la dueña de la agencia es prima de Mayela. Mayela es la esposa de Luis Enrique Guzmán. Sí. Entonces, pues bueno, aquí lo deja Laura. Mayela ya fijó una postura hace algunos minutos a través de sus redes sociales y ella dice que pues desconoce esta situación, que ella no tiene absolutamente nada que ver, que efectivamente sí, ella tiene una prima, se llama María Dolores Villalbaso, que es dueña de una agencia de enfermeras, pero Mayela se desconecta, se deslinda, mejor dicho, de cualquier situación al respecto. Efectivamente, dice que ella no interviene en absoluto en la elección de las enfermeras y cuidadoras que están a cargo de doña Silvia Pinal, al menos así lo dice en el comunicado, y que quiere deslindarse de cualquier tipo de acusación que pudiera recibir por esta relación familiar que aparentemente tiene con esta persona, aunque ella dice que no tiene nada, absolutamente nada que ver, Juan. Flor, hay una cosa que sí tenemos que aclarar para que no queden entrever, tampoco ni Laura ni la familia Pinal. Lamentablemente, la maña y la gente bandida, porque no se le puede llamar de, bueno, sí se le puede llamar de otra cosa, han recurrido, han recurrido, por ejemplo, ahorita está la moda, todos los que son transas se meten ahora a las agencias de enfermeras, se meten a las agencias de empleadas domésticas, porque saben que es un nicho, es un nicho, dicen ahora de qué forma podemos robar, ah, pues hazte enfermera que te den tu título y te vas a una agencia y ahí es donde se convierten en matavejitas, etc, etc. Esto, dejando el mal a las que realmente sí son enfermeras, dejando el mal a las que sí son, realmente son muchachas de servicio. Hay agencias para choferes, entonces tú vas y contratas tu chofer, pero luego se metió un pillo y consiguió su licencia y ese pillo engaña al dueño de la agencia, ¿no? Va y tú lo contratas y la agencia, el dueño de la agencia no tiene que ver. Hay que tener mucho cuidado porque así están operando la maña y todo este tipo de gente. Bueno, y aún y si Mayela conociera la dueña de la agencia, eso no la asustaba. Eso no significa nada. Estas chiquitas se dejan influenciar por maleantes, gente que está en la calle y que se las conchaba porque ven que trabajan al interior de una casa y entonces con artimañas las envuelven, las engañan, les ofrecen dinero y estas acceden a delinquir, porque es la verdad, acceden a delinquir y a convertirse en unas amponas y son cómplices de los que están afuera, pero no necesariamente la dueña de la agencia lo tiene que saber. Sí debes de tener mucho cuidado a quién contratas y sobre todo a quién dejas solo en tu casa, a quién dejas con el cuidado de tu hogar. Creo que eso es lo más importante, Mario. Pues sí, totalmente, pero bueno, como dice Chapaneco y tiene toda la razón, y esto yo lo oigo no solamente en México, por ejemplo en España sucede muy a menudo de gente que se involucra en ese tipo de, ¿cómo se llama? de trabajos para poder saquear a las personas y lo hacen y con mucho éxito, ¿no? Ya sabes, ya dicen que si son rumanos, que si son bolivianos, que si son ecuatorianos, pero de todas maneras friegan al prójimo, ¿no? Ahora, también otra cosa muy importante, esta tarde mi compañera Adi Estuñón de primera mano dice que tuvo acceso a la carpeta de investigación en la Fiscalía y que en ningún momento, en ninguna parte de esta carpeta se hace alguna alusión siquiera a Mayela, ¿eh? Que en la carpeta Mayela no está involucrada. No, por supuesto que no. De hecho, no entiendo cómo fue que la involucraron o quién la involucró, Joel. ¿Por qué envió ella ese comunicado? Porque en la mañana se dijo que Mayela justamente era la prima a la que Laura Zapata se refería. Laura Zapata, sin dar nombres, dijo que la enfermera era prima de un hermano de Silvia Pasquel. Así lo dijo Laura. Entonces, en la mañana se comenzó a mencionar el nombre de Mayela. Ok. Sí. Pobre Mayela, ya la van a buscar como Mayela con ese tipo de... Sí. Y Flor, por ejemplo, también, digo, y esto lo digo para que todos estén abusados, en Chiapas ahorita, sobre todo digo, y no necesariamente en casas de gente muy rica, en cualquier tipo de casa, ahora lamentablemente es con los pintores. Ha pasado, pero mira, no hay un solo día que no nos enteremos en todo Chiapas de que vacían las casas o se llevan lo que pueden. Si no encuentran joyas, se llevan televisiones, se llevan aparatos, porque la gente contrata a quien te pinte la casa, te pinte la fachada, entran, salen, y después de eso resulta, ¿cómo le hacen? Como que ya saben, estudian, en qué momento no hay gente, y entran a robarte. Y no precisamente los maestros pintores, sino los chalanes. O sea, que está muy de moda todos estos trucos para saltar. Sí, sobre todo porque la gente en estos días está fuera de sus casas. Este tipo de delincuencia se incrementa justamente en la época de vacaciones, donde la gente baja la guardia y deja sola sus casas por irse a vacacionar. O en diciembre. También. Cuando salen, sí, dame mucho. Yo le recomiendo mucho a Joelito que cuidado con sus joyas, cuidado con sus choferes, Joelito. Sobre todo. Ya no vuelvo a contratar ninguno desde el último, ¿verdad? Es una recomendación realmente muy seria. Debemos tener mucho cuidado con la gente que metemos en casa para los diferentes servicios. Sí, hay que actuar con muchísima responsabilidad. Por supuesto. Qué bueno que ya lo entendiste, Joelito. Siempre lo he entendido. Para la casa solamente entra gente de mucha confianza, ¿eh? Nadie más. Eso se llama bullying, ¿eh? Chapaneco, de veras contigo. Ni siquiera porque estás en el paraíso de Tonalá, Chiapas, se te quita el ovuleador con Joel. Ya saben que no quieran. Qué descoberito. Las joyas de Joelito, no, no. Qué bueno que no te... A veces crees que es una persona de confianza y de pronto les gana la ambición, que eso es lo triste, ¿no? Les gana la ambición y pasan sobre cualquiera con tal de conseguir sus objetivos y robar. Y lo que ellos consideran es... Pues es lo que los saca de la pobreza. O sea, tristemente viene de ahí, ¿no? De que hay mucha pobreza en nuestro país, hay muchas carencias y esta gente mal nacida toma estas muy malas decisiones. Vámonos a la pausa comercial y regresamos en un instante. No se vaya. Ya me la pusiste otra vez difícil, Ibar. No, yo sí sé quién es, yo sí sé quién es. Qué bonita canción. Oye, esa canción es muy conocida, fue uno de los éxitos de Julissa. Rueda, se llama. Mario, no, pues tampoco está en mi disco duro, qué bárbaro. No, pues es que fue al comienzo que Julissa... Qué lástima que abandonó su carrera como cantante porque cantaba bonito, tenía estilacho, ¿no? Y esta fue uno de sus éxitos. Bueno, el más grande éxito de Julissa fue la consentida del profesor, pero esta, la verdad que también se oyó bastante. Muy bien, gracias, querido Mario. Y voy contigo, Chapaneco, querido, que andas muy calladito, no nos has aportado una nota, así que lánzate. Qué barbaridad. Lánzate por el tobogán. Sí, fíjate que el lunes dio una entrevista a Eduardo Verasti, ya sabes que ya no le gusta darle entrevista a los medios de espectáculos, él ya solo a los medios, a la fuente de política, le dio una entrevista a Julio Astillero, y quedé sorprendidísimo por la declaración que le dio, porque de pasar de, bueno, sus rollos políticos y bla, 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 empezó a decir que la izquierda es el infierno, y bueno, ahí totalmente que lo desmascararon, y luego él se contradijo, luego se retractó, total. Pero lo que me llamó la atención fue esa parte de su vida privada que ahí la comentó, que lleva 22 años en castidad. Yo me quedé así, dije, ¿cómo? Si que a raíz de que él, dice que él fue muy noviero, que competían entre los amigos, que es normal, y en el medio, que él estaba en el medio del espectáculo, competían a ver quién, quién anda con más novias, quién se acostó con esta, con la otra. Araceli y Pablo Montero fueron famosos, porque competían, ¿no? Por las novias. Es más, Araceli fue novia de... ¿De ambos dos? Por eso te digo, sí. Bueno, Araceli fue novia de todos, porque anduvo con Eduardo, anduvo con Pablo Montero. Nada más, y después con Luis Miguel, sí. Con Luis, no, un tiempo con Fernando Colunga, ¿no? Un ratito. Con Colunga, anduvo con Alex Irvent, anduvo con Alejandro Ibarra, bueno, tuvo muchísimos novios. Entonces, Sebastián Rulli, etes, etes, pero hablando de principios del 2000, tuvo muchísimos novios Araceli, y puros galanes, eso sí. Entonces, pero volviendo a Eduardo Verástegui, comentaba que llegó un momento en que eso, que una plática, un día, una plática entre amigos, a él le preguntaron, ¿cómo te gustaría que fuera el esposo o el novio de tu hija? Entonces, él empezó a decir todas las virtudes, ¿no? Educado, culto, aunque no fuera guapo, aunque no fuera rico, pero que tuviera las ganas de trabajar, de salir adelante, porque el dinero se acaba, porque heredes mucho, si no lo sabes administrar, no sabes trabajar, se te acaba. Entonces, dice, empecé, dice, a pedir todas las características, y dije, y yo esas no las tengo, porque soy muy noviero, soy muy mujeriego, soy pecaminoso, entonces, ¿cómo puedo yo pedir un hombre así para mi hija, si yo no soy un hombre así para la sociedad? ¿No? ¿Cómo una mujer me va a merecer a mí? Y es donde él le cambió el chip, y se fue alejando poco a poco, que no fue fácil, y que todavía... Entonces, le pregunto a Julio Astillero, ¿pero todavía tienes recaídas? Y dijo, bueno, sí, tengo recaídas, pero me pongo a orar y me pongo a rezar, porque sí se puede evitar. A ver, ¿qué gana siendo célibe durante 22 años? No, no es un ministro de la iglesia. Exactamente. ¿Cuál es su ganancia? O sea, no entiendo qué es lo que está pagando, o qué deuda está pagando a... ¿Por qué debe ser célibe, no? Ajá, ¿por qué el celibato durante tanto tiempo? Exactamente. Y le hace esa pregunta a Julio Astillero. Julio Astillero prácticamente le dice, te voy a mandar la entrevista, por favor, le pregunta, a ver, pero llega un momento en que tienes que... La carne es la carne. Y justamente le da a entender eso, oye, tú no eres un clérigo, tú no eres un sacerdote, ¿no? Y él dice, bueno, lo que pasa es que, dice, o has caído en algún... No me gustó esa pregunta que le planteó cuando le dijo, en un distorsionamiento sexual, yo creo que Julio Astillero no supo preguntarle si tenía otra tendencia sexual, no preferencia, porque no se trata de quiero ser esto, quiero ser el otro, ¿no? Este, qué tendencia sexual tenía, era la pregunta que le dio a haber hecho, y no, ¿qué distorsionamiento sexual has tenido? ¿Has tenido un distorsionamiento sexual? Y él dijo, no, 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 para nada, dice, el que yo no tenga novia no quiere decir otra cosa, simplemente que yo estoy esperando que llegue esa mujer ideal a mi vida, y que yo sea el hombre ideal. O sea, él sigue purificándose para encontrar a la mujer de su vida, eso es lo que él dice, para así poder procrear una familia, porque desde que prácticamente eyaculas, ya son seres vivos, prácticamente, o sea, tenía que entender que yo dije, por Dios, yo estoy mal. No, él está mal, él está mal, perdón, perdón, pero él está mal, ¿no? La naturaleza humana, bien llevada, con dignidad, no tienes que ir en contra de, ¿no? Y pareciera que él va justamente en contra de esa naturaleza humana. Insisto, no es un ministro de la iglesia para, para buscar el celibato, Joel. Sí, aunque curiosamente, en estos 22 años que él señala, también se ha ido pegando más a los temas religiosos, de pronto, ahora que fue, que empezó el tema de la pandemia, pues lo vimos rezando el rosario durante las madrugadas, y promoviendo el catolicismo, de pronto, lo siento hasta fanático. Sí, perdón, Joel, Joel, te voy a interrumpir ahí, perdón, y tienes toda la razón, porque ya tiene 47 años, y justamente cuando Julio Astillero, le pregunta a él, Julio, ¿y tú dónde estás viviendo ahora? Porque yo te conozco como activista, hace muchos años, como político, de allá de San Luis Potosí, y le dice Julio Astillero, yo estoy viviendo en San Juan de los Lagos, creo que sí, en San Juan de los Lagos. Y en ese momento, empieza Eduardo Verastillero, a persignarse, a rezar, digo, que no tiene nada de malo rezar, digo, yo soy católico, pero en ese momento, y con una, con una desesperación, y empieza, ta, 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 hacer, hacer el rezo, a persignarse, estás en la tierra sagrada, estás cuidado, estás esto. Y yo dije, yo creo que Eduardo, sí, lo estamos perdiendo cada día más. Y no, ya no le preguntó de Toño Verumen, perdón, Mario, ya no le preguntó de Toño Verumen. No, sí, pues no. Pero yo creo que en el fondo, en el fondo, verás, va a ser sacerdote, fíjate. Ahora sí, como la película esa de, bueno, la vida de José Mojica, que después de ser artista y ser muy famoso, pues descubrió al final de su vida que lo suyo era el sacerdocio, y fue un gran sacerdote José Mojica, ¿no? ¿Pero Eduardo ya se tardó? Sí, no. No, no, más o menos tenía la misma edad, acuérdate, ya casi cincuentón, cuando toma los hábitos José Mojica. Pero además requeriría de una formación teológica que no tiene, seamos claros, ¿no? Para ser sacerdote necesitas una formación teológica de años, es como una carrera profesional, no es nada más decir, quiero ser sacerdote, pónganme el hábito, no, no, no. Sí, pero como que él ha tomado muchos cursos de esos, Flora, está como muy empapado. Yo puedo tomar muchos cursos de periodismo, pero para ser licenciada en periodismo tengo que estudiar la carrera. Igual, Eduardo. Ahora, si ya no encontró a la mujer de su vida en 22 años, siendo el bombón que es, porque es un hombre guapísimo, ¿no? Es que no le interesa encontrarlo, ¿no? O sea, tú te imaginas cuántas mujeres han pasado por su vida en todo este tiempo, en su edad de juventud, en su edad madura. Yo creo que más bien ya no le interesa y ni hablar. Ahora, hay muchas historias alrededor de Eduardo Verástegui, ¿no? Creo que siendo Julio Astillero tenía que haberle preguntado de Antonio Berumen, por favor, ¿no? Fíjate que ahí se le fue lo de Toño Berumen. Ya se estaba acabando el tiempo y mira que duró muchísimo porque primero empezaron por la política, pero su política, la que él maneja, Eduardo Verástegui, es muy religiosa. Hablaron de los cristeros, habló, bueno, de tantas cosas. Pero, insisto, y me llama la atención que no solo son 22 años de castidad, sino que ni siquiera hay una auto, 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 ¿cómo puedo decir la palabra? ¿Autosatisfacción? Pues sí, o una palabra un poquito más cercana, este, que nada, nada de nada, no hay eculación en su organismo. Eso está mal. ¿Y Cairo fue creación de Berumen, perdón? Sí, claro, él es muy allegado. Oye, pues el martes inaugura, ahora sí oficialmente, la Capilla Sistina en el Zócalo. Yo no creo que Antonio Berumen vaya. Seguramente va a estar ahí presente, Toño. No lo creo, ¿eh? Mario, lo que sí sé es que Eduardo Verástegui va a ir a la inauguración de la Capilla Sistina. Yo creo que ahí se va a encontrar, mínimo Eduardo Verástegui. Toño Berumen igual no va, si él fue el que armó, porque yo no lo sé que lo haya armado, pero tú me dices que sí, ¿verdad, Mario? Sí, sí. Ok, entonces, el que sí va es Eduardo Verástegui. Creo que esto se va a armar un zafarrancho porque Eduardo ya no quiere nada con los medios de espectáculos. Pero pues él sigue perteneciendo de alguna forma porque sigue produciendo películas en Hollywood. Y es un hombre que se maneja en las altas cúpulas, creo que no sé si es del Opus Dei, pero él está en las altas cúpulas del mundo. De esa forma religiosa, tiene derecho de picaporte en Vaticano, tiene acceso con todos los presidentes de casi todos los países. Por cierto, ahorita que estábamos hablando de Enrique Rubio, los amantes, su esposa, es sobrina del creador del Opus Dei, del padre Escribá, fíjate. Ok, entonces, bueno, pues vamos a esperar ahí la presencia de Eduardo Verástegui. Quizá ahí también se le va a preguntar no solo sobre su sexualidad esclavizada, sino sobre Toño Berumen, sobre todas estas denuncias de Mauricio Martínez, del otro niño de tu paisano, creo, tabasqueño o jarocho que es. No, es de, creo que él es de Tabasco, Jesús Falcón. Ok, de todos los abusos sexuales que trae Toño Berumen, seguramente si no llega Toño Berumen, se lo van a preguntar a Verástegui. Vámonos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. La que sentía, esta sí, Marito. Pues sí, es así, te acuerdas, pero realmente es mucho antes de, bueno, fue el primer éxito de, realmente de César Costa como solista, ¿no? Pero, esta canción, pues es de Polanca y él era como que el que grababa los éxitos de Polanca y muy buenas versiones hacía en español, ¿eh? Buenísima canción. Por cierto, Flor, me estaba, me estaba informando de que, ¿te acuerdas que los, los años, los grandes del rock, este, tenían ya fecha, parece que iba a presentarse para ahora, para el, para mayo, y ya la cancelaron, ya Sergio Gabriel siempre no la va a hacer, o sea que Enrique Guzmán, Angélica María y César Costa, que son figuras, este, pues claves para estas, para estas funciones, pues no van a tener esa chamba. Qué pena, ¿no? Porque la verdad, este, ya la gente, ya tenemos más dos años de no ver el show y siempre es, es padre verlos nuevamente juntos con Alberto Vázquez, hacer esos conciertos. Claro, ¿y sabes los motivos? Ellos no quieren regresar todavía. No, 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 el motivo es que Sergio Gabriel canceló la, las fechas que les había dado para, para regresar, no sé si no tuvo chance en el auditorio, Beto, a saber, la cosa que no es por ellos, sino es más que nada por el, el productor que, que les canceló. Muy bien, quiero leer este comentario del público, Erick Hill, sobre el tema que pusiste en la mesa, Chapaneco, dice, Eduardo Verástegui es la persona más hipócrita y doble moral que pueda haber, es un fanático enfermo. Bueno, es la opinión de Erick Hill, sin duda, declaraciones muy controversiales, es, es, es también respetable, si él dice que lleva el celibato desde hace veintidós años, desde mi parecer, poco creíble y además, también poco congruente con lo que es su vida en, en los medios de comunicación. Pero bueno, voy contigo Joel, porque hoy Televisa presentó sus relatos macabrones. Así es, fue, es la cuarta temporada de esta serie de los hermanos Freddy y Germán Ortega de los Masca Brothers y, bueno, pues esta presentación tuvo lugar en un foro de allá del centro, exactamente de la calle 5 de febrero, ahí estaban Freddy y Germán. Bueno, de entre las novedades de esta serie es la incorporación de Leonardo. Leonardo es el hijo de Germán y entonces ahora va a estar participando, ya en las anteriores temporadas estaba participando Melisa, que es la hija de Freddy, así que ahora ya los masca cada uno con sus hijos. También se integra Gerson Andrade, sí, es otro de los comediantes que se integra a esta lista del del elenco, entre los que se encuentran también pues Dalila Polanco, por ejemplo, recordemos que esta es una producción de Nazareno, que pues ya ha hecho algunos otros productos de comedia con Televisa. Es el esposo además de Laura Giflor, de tu compañera y pues bueno, van a ser 12 capítulos que se estrenarán a partir del 29, 29 de abril, viernes, cada viernes un nuevo capítulo. Me llama la atención porque curiosamente, aunque pues prácticamente ellos no han salido del aire desde su estreno, los relatos macabrones y han emitido repeticiones y repeticiones. Entonces, curiosamente su audiencia no ha bajado, su audiencia se mantiene y se mantiene fuerte, más o menos les he visto últimamente promedios de 1.4 a 1.6 millones de espectadores, que es alto para las 11, 15, 11 y 30 de la noche, que es la hora a la que los transmiten. Y bueno, comentaban los hermanos Ortega que pues tienen mucho cuidado, cada vez tienen más cuidado con el tono de los chistes y de la comedia que presentan, compañeros, por esta generación de cristal, porque pues ahora ya no sabes con qué broma, con qué broma se va a ofender el público, ¿no? Entonces, en ese sentido dicen que han sido muy cuidadosos, pues porque no quieren que con su comedia alguien salga ofendido. Y pues también se dijeron muy contentos de trabajar cada uno con sus hijos, Flor. Bueno, ¿y de qué tratan los relatos macabrones, Joel? Que yo nunca he visto ese programa tampoco. Fíjate que este es un programa cuyo hilo conductor lo llevan los personajes del jorobado Igor y del doctor Frankenstein. Y entonces ellos van presentando diferentes sketches que son relatos que van en un tono de terror, pero más enfocado, mucho más enfocado a la comedia, ¿no? Y bueno, en cada uno de los sketches, además del elenco base, tienen a diferentes invitados. Muy bien. Oye, una pregunta nada más, Joelito, que tú hablas aves de Televisa. ¿Y la serie de Albertano es como de ese tipo también? Sí, sí, es más o menos de... Es un poquito parecido, porque también digamos que son cuentos de terror, aunque claro, me parece que en el caso de Albertano contra los monstruos, pues creo que es en un tono mucho más fársico, ¿no? El tema de la comedia. Pero además, la barra de comedia de Televisa está sufriendo una renovación, ¿no? Porque son varios programas los que han estado presentando en estos días. Relatos macabrones, Albertano y los monstruos, perdiendo el juicio. Me parece que también Renta Congelada viene con nueva temporada. Y también Cuarenta y Veinte, que van a estrenar lo que será la octava y la novena temporada. En el caso de Cuarenta y Veinte, que es una producción de Gustavo Loza, ellos pues grabaron esta temporada que presentarán en próximas semanas desde el año pasado, si no es que desde el 2020, ¿eh? Y por alguna otra razón no la han estrenado y bueno, pues están a punto de hacer. Mi favorito sigue siendo Cuarenta y Veinte, ¿eh? Qué bueno es. Chapaneco, ¿qué pasó con Toñita? Fíjate que a Toñita, la verdad que yo estoy impactado. Digo, porque además me cae muy bien. Yo admiro a ese tipo de gente que sabe salir adelante, que puede vender hasta una vaca para salir, para poder llegar a la Ciudad de México y entrar a TV Azteca, para la academia, como lo hizo la primera vez en que concursó. Yo creo que tiene muchas cosas que valorar de Toñita. Hay veces sí se lo sube un poquito, también hay que bajarla, pero definitivamente me da gusto cuando a ella la valore, sobre todo su propio estado. Entonces, un instituto de cultura de Veracruz, con sede en Veracruz, le otorgó en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, le otorgó un reconocimiento. No sé si por ahí ya el ingeniero Iván tiene ahí. Vamos a escuchar lo que sucedió. Antonia Salazar Zamora. ¡Bravo! ¡Eso, Toñita! La gran calle aquí, originaria de Cantoyuca, Veracruz. Su nombre artístico es Toñita, la negra de oro. ¡Bravo! Recibió reconocimiento en su carrera artística por parte de la Asociación Veracruzana en Los Ángeles, California. Integrante del reality, la academia en 2002, participó en el primer desafío de estrellas en el 2003, ganadora del segundo desafío de estrellas en 2006. Incursionó en la actuación con personajes en telenovelas, programas en detalles y en el teatro. La verdad que me encantó que el Instituto Veracruzano de Veracruz haya, se haya, haya traído complicidad con esta asociación de Los Ángeles, de los veracruzanos en Los Ángeles, California, para que le otorgaran este reconocimiento en la Cámara de Diputados. Ahora, este evento es más político que nada, porque el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Gutiérrez es veracruzano de Minatitlán, quiere ser gobernador, y entonces pues se está tratando él siempre de atraer a figuras del espectáculo y hacer... Pero la reconoció para tener las cámaras. ...y hacer todos los reconocimientos. Entonces, es más que nada, hay que ver eso, ¿no? Pero muy merecido, porque se lo merece Toñita, porque es una gran cantante y la verdad que muy simpática, nos cae muy bien a todos y como que representa mucho... A mí se me hace como la hermana secreta, ¿sabes de quién? De Elisa Salinas. ¿Cómo se parecen, verdad? No, yo no le encuentro tanto parecido. Mucho, mucho, muy parecida. Cuando Elisita tenía esa edad, Toñita era igualita, Elisita. Bueno, cuando bajó ya después del estrado Toñita y que le traigan el reconocimiento y todo, volvió a ella a quejarse que porque en el Centro Cultural Veracruzano, que está en la Ciudad de México, que tú estás ahí, Mario, dice que para ella siempre fue difícil que le otorgaran ese reconocimiento porque había manos negras. No se ha de acuerdo, pero ya se lo vimos hace años. Sí, pero que fue muy difícil. De las primeras, imagínate cuando estaba Vigorito en el que me quedé de premiación. Ya se lo vimos, por supuesto. No, hombre, para nada. No, para nada. ¿Cómo crees? No, 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 no. Y digo, sé que hay muchos artistas veracruzanos muy famosos que no se les ha dado porque se premia uno o dos. Ahorita tienen dos, casi vamos para tres años de que ya no se hace el evento por la pandemia y que se han quedado rezagados. Pero a Toñita ya se lo vimos. ¿Todo todavía forma parte de ese comité, Mario? Sí, fíjate que todavía, pero se ha suspendido por lo de la pandemia. Tenemos dos años que no lo otorgamos. Esperamos que este año, para noviembre, por favor, digo, se vuelva a otorgar. Se reactive. Yo creo que sí. Pues se lo das a Toñita. Se lo das a Toñita otra vez. Pero de vuelta. ¿Por qué se lo vamos a volver a dar si ya se lo dieron? Porque cuando se lo dieron, se lo dieron. Yo ya, yo ya, yo ya, yo soy parte del comité de premiación y te puedo asegurar que ya se lo dimos. Te voy a mandar el programa donde lo recibió ella. Pasó como... No neceses, Chapaneco. No neceses. Ya te dijo que ya se lo dieron. Pues, ¿por qué insistes? Ah, qué barbaridad. Mira, Mutis, Mutis. Es que, es que... Dice que Mutis, ¿eh? Dice que Mutis. Perdón, Mario, pero... Déjenme ir a la pausa, que se peleen. Lo que es Aristeo y Toñita son lo máximo para Chapaneco, siendo que él es veracruzano. Yo creo que sí tiene mucha tela de dónde cortar Julio Iglesias, sin duda alguna. Tiene muchos años que contar y creo que sí me gustaría verla, honestamente. Y México, y México fue una parte muy importante en su vida artística, porque acuérdate que él estaba en el Cuy trabajando y ahí estaba Isabel, su primera mujer, con los niños, el niño ahí cargándolo en los camerinos y toda esa parte, pues, este... Pues, México, vuelvo a repetir, él se formó artísticamente, realmente el triunfo de él hacia el mundo fue a raíz de estar en México, ¿eh? Así es, Mario. Y fíjate que yo a él lo conocí solo una ocasión, solo una ocasión, hace como 15, 16 años que vino, porque él es de los grandes amigos, o de los pocos amigos que tiene Sasha Montenegro. Juntos tuvieron un programa en televisión aquí en México. Lo que decías, Mario, su carrera la empezó aquí en México. Hay unos videos por ahí, y Sasha siempre cuando de repente necesitaba algún consuelo o algo que todavía vivía Don Pepe, y cuando recién falleció Don Pepe, bueno, el expresidente López Portillo, hablaba con Julio Iglesias. Ellos se quieren muchísimo, y Julio tiene, por ejemplo, le tiene mucho cariño a la familia Gatica. El maestro Lucho Gatica era de sus grandes amigos también. Bueno, es que la familia de Pedro Vargas, la familia Velasco, de don Raúl Velasco, todos ellos, o sea, por la parte musical, tiene que ver con mucha gente, con los Fernández, con Vicente, con Alejandro, ahí los conoció de niños. Total. Ya que estamos hablando de gente mayorcita, cuéntanos, Chapaneco, ¿con quién te vas a ir a comer mañana y por qué? Ah, es que mañana es día grande, Flor. Es día grande. Mañana cumplo. Ah, caray. ¿Quieres cumpleaños de Tollita o qué? No, son mis cumpleaños. Mañana cumplo ya 23 años de estar en Zoom. No, mañana es mi cumpleaños, entonces, va a ser una... Bravo, bravo. Grazie, grazie. Entonces, mañana... 51, Chapa. Sí, fíjate que Irma viene mañana a la playa, y aparte de su familia está aquí en la playa, muy cerca de aquí de Tonalá, agarras carretera y están las playas. Entonces, ya la mitad de su familia vino acá a la playa y mañana ya llega ella, justamente. Entonces, mi cumpleaños ya me dijeron, ¿sabes qué? No te preocupes, no traigas pastel, no traigas esto, no traigas nada. Oye, ¿cómo que no? Pues, vamos a ir con mi mamá y mi otro hermano. Entonces, mi mamá va a ir a hacer algunas cosas y voy a ver a la tigresa, a Irma, porque les dijo, yo quiero ver a mi gordo, a mi paisano. Entonces, mañana vamos a estar pasándola muy rico, querida Flor. Todos ustedes están invitados virtual, Claro, claro. Ya nos estarás contando el próximo jueves de la pachangona. Joelito, tú que nos traes una lista de los famosos más ricachones. Una lista que publica el Universal, una lista muy curiosa de las celebrities mexicanas más ricas. Y a ver, les doy algunos nombres junto con sus cifras. Primero, la más rica, Salma Hayek con 200 millones de dólares. Jarocha tenía que ser. Pues, ahí está Salma. Y luego, el que le sigue, según el Universal, es Luis Miguel con 180 millones. Jarocha tenía que ser. Nos vamos al tercer sitio con Talía, pero con una cifra mucho menor a la de Miki. Ella con 60 millones. Y, pues, ya de ahí nos vamos a otros famosos como Gloria Trevi, con 40 millones. Según el Universal, Guillermo del Toro y Eugenio Derbez andan por los 30 millones. Paulina Rubio por los 35. Oye, Angélica Rivera. Angélica Rivera, 20 millones. Es lo que... No, no creo. Yo no lo sé. Pero ahí están hablando de millones de dólares. Y, curiosamente, una cosa que me llamó mucho la atención. Dulce María, 12 millones de dólares y Lucero, 5 millones de dólares. No sé qué les parezcan. A mí la verdad es que algunos números, algunas cifras no me cuadran. Yo no puedo creer, por ejemplo, que Lucero tenga 5 millones, que lleva 40 años de carrera, mientras Dulce María ya tiene 12 millones. No sé, no me cuadra. Y luego hay otra, Joel. ¿En qué se basan? Sería mi pregunta. ¿En qué se basan para esta medición, Joel? Ese es un gran punto porque no explican. Simplemente dan una pequeña intro y luego ya dan algunos nombres y mencionan lo que han hecho, algunos de sus trabajos más exitosos. Pero, de hecho, la nota ni siquiera está firmada por algún reportero, está firmada por la redacción. Yo no creo en esta lista. Por ejemplo, no están ahí. Y Anaí tiene muchísimo dinero. Yo creo que se lleva a Paulina Rubio. Mucho más que Dulce María, sí. Pero, por supuesto. Sí. Y además es la esposa de, digo, o sea, y Belinda, por ejemplo, creo en la lista. ... millones de dólares. Lo de Salma lo puedo creer, lo de Salma sí, porque Salma, obviamente, porque Salma es una personalidad, bueno, que está en Forbes a nivel mundial. Pero Luis Miguel también, porque viaja en mi yate y viaja en su avión particular, ¿no? Sí, pero Luis Miguel... Pero Luis Miguel sería descapitalizado. Y Luis Miguel... Eso lo decimos nosotros, pero me vas a ver... No, no, no. Lo de Luis Miguel, sí es una historia conocida de que se quedó sin dinero y por eso los empresarios se unieron para ayudarlo a recuperar su fortuna. Entonces, esa cifra estaría desproporcionada con respecto a lo que sabemos de la cuestión financiera de Luis Miguel, Mario. Totalmente, de acuerdo. Sí, también. Pero bueno, pero es que a veces, muchas veces, este, pues sientan bien su guardadito, ¿eh? No vayas a creer que todo lo, lo, este, todo lo muestran así de que, de puras ganancias, ¿no? Entonces, siempre también, pues guardan, los artistas tienen que guardar. Lo de Salma sí lo creo, porque Salma está en los ojos a nivel mundial, mundial. Para mí, por ejemplo, María Victoria es una señora que tiene muy buena lana, para mi gusto. Vaya es una señora que ha ahorrado, que ha sabido invertir a través de su yerno. Entonces, siempre veo que, que María siempre ha vivido muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, a Jaime Camil, a Jaime Camil lo ponen con 15 millones. Sí, así es, porque su papá le debe haber heredado muy buena lana. No, no, pero, pero entiendo que es dinero generado por ellos mismos. Es fortuna personal. Ajá, no como ser. Bueno, bueno, bueno. Entonces, a mí Dulce María es la única que me salta muchísimo. Ahora, lo que sí es que no es la mejor época para publicar cuánto dinero tienen nuestros artistas en época de plena inseguridad, Joel. Claro, claro, en ese sentido me parece un desacierto del universal, ¿no? Pero este, además, les digo, no desglosan realmente el por qué llegan a la conclusión de cada cifra o alguna fuente. Eso es lo que me llama. Porque a mí no veo tampoco al potrillo, no veo al buqui. Ellos sí tienen muchísimo dinero. Al potrillo sí lo mencionan, no recuerdo la cifra que le dan a Marco Antonio Solís. No, fíjate. Es curioso. Yo creo que se les olvidó, no lo sé. Y Mario, sí hay que ser cuidadosos porque, por ejemplo, María Victoria vive en México. No le van a mandar enfermeras al rato, ya sabes cómo está este rollo. Pero ella no tiene su dinero ahí a la vista, lo tiene, no, vaya, no. Ok, pero lo de Salma sí lo puedo creer porque a Salma sí, a nivel mundial, están todas estos reportajes. Está en otro nivel, ¿no? Está en otro nivel por el marido con quien está casado, muy independiente, que tenga una gotita de sangre jarocha y la mitad de su sangre es chapaneca y la otra es árabe, ¿no? Ahora, también si se fijan, los que más fortunas amasan son los cantantes, los que hacen conciertos, giras, palenques, esos son los que más dinero tienen justamente por el tipo de actividad y por el dinero que se paga por esa actividad. O sea, por un solo concierto en una noche pueden ganar dos, tres, cuatro millones de pesos. Pues estos, esos gruperos que llenaron el Palacio de los Deportes, imagínate lo que, exactamente, dices, han de ser muy ricos todos ellos, ¿no? Bueno, Edwin Kass le regaló una casa a su mamá y un coche a todo lujo y llevan pocos años en esto y triunfando también poco tiempo. Cristiano Dall es otro ejemplo, ¿no? Un anillo de... Los Ángeles Azules, allá en Izapalapas, son de los más ricos, me imagino, tus vecinos, ¿verdad? Juelito. Les va bien, pero son muy humildes, fíjense, ellos siguen viviendo donde siempre han vivido, ahí siguen, y está también, por ejemplo, Julio Nálvarez, Cuauhtémoc Blanco, porque ganó muchísimo, que ahora lo querían investigar, que si tiene cuentas, que en Chicago él salió y dijo, claro que sí, recordemos, se publicaba en las listas cuánto ganaba Cuauhtémoc Blanco, el futbolista de los mejores pagados de la historia de México, y ahora quieren salir con que se lo sacó de la manga, pues no, hay que ser honestos, hay que ser objetivos. Son trabajos pagados muy generosamente, pero insisto, me parece poco apropiado publicar una lista así, en un periódico tan importante, porque es información que pasa de mano en mano rápidamente, así que, pues ese tipo de cosas hay que guardarlas, a Salma, a Thalía, a Luis Miguel, no les preocupan, no viven aquí en nuestro país, pero hay varios de esa lista que sí, sí, claro, y eso es lo peligroso, pero bueno, pues ya está publicando. Muchos comunicadores de televisión faltaron, que también son muy ricos. Bueno, pero pues ya no nos corresponde a nosotros, ya que la culpa sea del Universal, que son los que, que son los que publicaron la nota. Bueno, pues ya, ya nos estamos despidiendo, qué gozadera, gracias por habernos acompañado, gracias querido Mario. Nos vemos, y yo quiero felicitar a Enrique Novich, hoy cumple 75 años, un abrazote a Enrique Novich. Ah, enrique Novich. Gracias, Chapaneco, que te diviertas con la tigresa, con la Tiger. Gracias, mi querida Flor, Mario, Joelito Popó. Felicidades, sí, claro que sí. Felicidades, gracias Joelito. Un abrazo a mi Chapaneco, larga vida, y pues muy buena tarde a todos. Subes fotos, subes fotos, Chapaneco, para disfrutar. Le das un beso a la tigresa de mi parte. Claro que sí. En el lunar, en el lunar. Te queremos y te abrazamos a la distancia. Gracias, Ingeniero Iván, en los controles de Grupo Fórmula. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Se quedan con Verónica Martínez. Muy buenas tardes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. de Grupo Fórmula.mx. De Grupo Fórmula.mx.